Música Para la vuelta, ahí la tiene Ensayando para ver si puede mejorar el registro que tiene hasta este momento Al representante de Brasil en el primer lugar El paso es con 5 y fracciones Un buen registro para el momento Aquí está la parte final Tiempo para el corredor de Venezuela José Araujo 10 segundos 10 segundos 248 Hizo 11 segundos 990 minutos Cronometrarán cuando baje Ahí es el momento en que va a comenzar a rodar ese cronómetro Veamos si es en menos de 4 segundos Y 800 milésimas de las mismas Al completar Hay un buen registro para él Para Canelón 4874 Puede haber una marca Pero está por encima De 19 milésimas de segundo Puede ocupar el segundo puesto Sí, sí, sí Segundo puesto Para Gerson y Canelón Contrameta Ahora sí Ustedes vieron cómo retiraron el partidor a tiempo La medalla de oro La disputa entre el equipo de Colombia y Venezuela Vamos Venezuela Vamos Venezuela La final Juliana Gaviria, Diana García de Colombia Contra Adilera y Daniela La Real Ya la habían ganado en Guadalajara 2011 Son las campeonas panamericanas Nuestras venezolanas contra estas mismas Que le dieron la medalla de plata Muy estrecha Muy estrecha Muy estrecha la participación ahora con la colombiana El ánimo para ella Y veamos que es el veredicto final Cuando arremete Daniela Tiempo Venezuela Tiempo para el equipo de Venezuela Medalla de oro Panamericanas Y Daniela La Real Ya con su segunda medalla Es increíble Impresionante lo que está haciendo Ahí está Nuestra dupla criolla La diferencia de tiempo Venezuela por encima Y aquí está Venezuela por encima En este primer kilómetro 170 milésimas Un minuto Cinco segundos 104 milésimas Brasil tiene 276 milésimas Esta es la persecución por equipos Masculinos Compiten por la medalla de bronce La última En la meta y contrameta Veamos que ha pasado Con la prueba de persecución Y Venezuela contra Brasil Venezuela en el primer lugar Gana la medalla de bronce Con 4 minutos 7 segundos 867 milésimas Y la medalla de oro De la prueba Velocidad por equipos Femenina De los décimos juegos Los suramericanos Santiago 2014 Está arriba Venezuela Vámonos Una jovencita María Estela Haciendo sus pininos Y una ya consagrada Atleta A nivel mundial Como lo es Nuestra amiga Del alma La amiga De todo el país Como lo es Daniela La Real Orgullo del país Deportivo Daniela María Estela También lo eres Joven ella El Perú X Leee El Perú La Galia Gracias por ver el video.